y es así como llega el último mes del año ese momento en el que te preguntas y yo que hice todo este tiempo encuentros con amigos que dejaste pasar promesas que no cumpliste metas que quedaron en el olvido existe un vil culpable el ermitañismo invernal síntomas fomo hay un término por ahí rondando con las siglas f o m o que significa fear of missing out miedo de perderse de algo la persona que inventó esas siglas no entiende que una persona que se queda en su casa quiere perderse a reducción de la ambición o quizás han escuchado ese término famoso e inspirador que dice hazlo en grande o vete a tu casa esa persona no sabe lo que yo disfruto estar en mi casa fobia hacia los lugares concurridos especialmente en navidad por eso estoy en marketing un centro comercial y qué haces tú en la sala de amamantar síndrome del weather network caracterizado por medir tus compromisos en centimetraje de nieve sensación de menos y tanto y otros datos que nunca te importaron hasta que llegue el día del compromiso pautado al aló hola cómo estás chéverísimo ocupadísima a cuando este domingo ok déjame ver mi agenda rapidito que ya va chama el domingo estoy ocupadísima no me lo vas a creer será que lo pasamos para el jueves el jueves ok dale yo de todos modos te confirmo ok bye sensibilidad hacia el consumo de material audiovisual corrosivo para el cerebro pero qué causa el ermitañismo invernal la navidad punto momento lleno de paz y prosperidad que nos deja emocional y económicamente devastados con un peso extra que nos hunde en el fondo de la pereza y el sedentarismo acompañado de una banda sonora que causa deficiencia auditiva unilateral y como si faltara poco un duende diabólico tratamiento hola a todos soy vanessa y hoy vamos a combatir el ermitañismo invernal lo siento pero netflix no es tu mejor amigo si incluyendo la versión malvada y delgada delgada de british jones no no es chaste y tu atuendo determina tu actitud recordemos que el invierno requiere un poco más de planificación y sal de tu zona de confort hola estoy aquí en el spruce meadows christmas market tiene un poquito de brisa esto espero que haya un sitio adentro para para encerrarse porque de verdad que mantente activo en todo momento la mayor parte del mercado es indoor está echado más bien hacia calor adentro pero afuera no está nada mal los minutos se convierten en horas las horas en días y luego en años trata de que cada uno de tus días sean lo más parecido a la vida que quieres recordar uno de los retos que enfrentamos en canadá es que el frío nos hace bastante ermitaños y yo digo esto con toda responsabilidad